Y estamos aquí con una compañía, buena compañía, muy buena compañía de Skizu Burn Ralf 5-0, Unai 8 y Gudryness y vamos a jugar al Paladine No, vamos a divertir muchísimo, así que vamos Venga, vamos y cada quien que se una a su cola Me voy a introducir a Víctor, ¿vale? Vale, yo voy a decir que hemos empezado ya Me lo he quitado, bueno, estamos en la isla de Batracio Y no nos queda más que ganar, no tenemos otras opciones Es verdad, tenemos que ganar Así que no sé cómo veis Estamos aquí ya, voy a jugar con... A ver, todos juntos aquí a la esquina, por favor, vamos a hacer un conjuro ¿Conjuro? Un conjuro en la esquina A ver, ¿qué vamos a hacer? Lo importante, lo importante A mí no me gustan las esquinas, ¿eh? Lo importante es, señores, tomar el punto, ¿vale? Primero tomar el punto y después ganar ¿Está calado? Vale, 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 vale De ahí, de la esquina, son muy raros, ¿eh? Esta gente es muy rara, ¿eh? Yo no me fío de los viejos, ¿eh? Espera, te quito un buenquito Yo no me fío de los viejos ¿Dónde estás? Espera, 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 no me he dejado, yo no me he dejado Vámonos, venga Quería pinzarte a ver si podía pinzarte Bueno, ¿alguien puede ver mi caballo? ¿Alguien puede ver mi caballo que lo cambié? ¿Se ve que es diferente? ¿A ver? ¿Sabes qué es diferente? Pues el cabello, el pelo del caballo es blanco El pelo del caballo es blanco Nadie dijo nada del caballo Anda que te va a fijar mucha gente en esto Pues yo me fijaría Vamos, vamos al lío, venga, gente Vamos a concentrarnos que perdemos, ¿eh? Ellos tienen un healer, cuidado Ellos tienen healer Uuuuuh ¿Estáis durmiendo ahí? Cuidado de ti Venga, dale Ten cuidado, hay torretas Hay una torreta ahí abajo No la puedo quitar Y ponen colores Ya está Chicos, vénganse, ¿dónde están? Yo estoy aquí, tío, me está yendo ahí No lo hago Importante es matar al healer, ¿eh? Sí ¿A por el healer? Ya está Venga, en el centro, vamos a coger el punto Eh, killer, pues... Killer un libro Killer un libro, ¿no? Jejeje Jejeje No sé Y el chiste malo, el premio al chiste malo de hoy es para... RAP 5.0 RAP 5.0 Cuidado, te bajamos al 4.9, ¿eh? Cuidado, te bajamos al 4.9, ¿eh? Cuidado, te bajamos al 4.9, ¿eh? Con otro chiste malo Madre mía Jejeje Yo, yo lo aprobaría simplemente por no tener que repetir ese tiempo Siempre, ¿eh? Le pongo el 5 Jejeje Hago en todo, ya me he muerto, vale, porque como me he muerto voy a probar una cosita ¿Va a probar la cosita? Vale, es la cosita, eh Intentad por el healer, señores Empieza por la letrita ¿Dónde está el healer? Ah, en el cruce Yo necesito mi healer Tengo un caballo Tengo un caballo ¿Habéis notado la diferencia? Si, tiene 4 patas Si, si, si No, tiene 5 En serio No, a lo que tu llamas patas, yo lo llamo de otra cosa, eh ¿Ves tuya? Patilla, patilla Dice que el caballo tiene... Ah, thank you He dicho la del caballo Cago en todo, me gusta morir ¡Oh, yeah! Tengo que estar disparando Ah, este ¡Oh, yeah! Vale, manos de atrás El healer, healer Vente, 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 vente atrás No me vi la vida No me vi la vida Me he tirado al barranco Vale, me se ha ido un poquito la... ¿Puedo decir algo sin que nadie me insiste? ¡Oh, oh, 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 oh! No, no te lo aseguro, eh Si digo algo, os podéis comportar bien conmigo No había comprado habilidades Nooo Ahora sí Pero antes no Siempre me pasa Es que aparte de... No se te notaba, eh Aparte de un healer, necesito una secretaria O un secretario O sea, uso la ulti y encima me muero Esto ya es la ulti Vale, me he cargado la... A mi clon Se han cargado todas las balas A mi clon A mi clon Es que hay uno que está en un lado... Lanzando cosas Bueno, voy con el caballo nuevo, vale Para que no digáis Yo soy egoísta que no saco el nuevo No Pues este caballo me lo han regalado Si lo podéis ver Yo creo que no lo puedo ver ni yo LOL 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 Ese caballo negro Alguien que tenga la ultima Vamos Este coche Este carrito tiene que llegar Yo no No, me va a estar No aguanta No aguanta Andy puta Nooo Nooo Señores, este va a estar difícil Nooo Que no... Confía en mi Llámame... Confía Una a uno Una a uno Confía en... ¿Cómo se llama este personaje? Espera Quédate No tío No puedo pintar Solamente puedo pintar las paredes Creía que podía pintar a los humanos ¿Te imaginas que le pinto a alguien en la cara y no puede ver? Quedaría muy gracioso O sea que tú eres la típica persona que vas por la calle con un spray echándole spray a la cara No, la verdad nunca he probado a pintar con un spray Pero ahora que lo dices pues igual lo tendré que probar, ¿no? 3 2 2 Bueno, recuérdense de Ralph por si sale luego en las noticias, ¿eh? Jajaja 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 Alciano se cae por un precipicio después de que adolescente le pinte la cara con un spray Jajaja Bueno, ahí vienen señores, ahí vienen Venga, venga, que están todos juntos Venga, le pintamos con los sprays Están todos juntos y van a por el punto Y tenemos que estar todos juntos como ellos Se me da genial el franquillador, ¿eh? Solamente doy a las columnas No puede ser Ellos están llenando esto de torretas Y eso nos está perjudicando Mira, esa la mandé para... La mandé para afuera Vale Llevo 5 eliminaciones solo, tío Esta la hemos cogido, esta es nuestra Esta es nuestra Esto es nuestro Esto es nuestro ¡MATANZA! Por 3 Tengo una y 8 ¡MATANZA! ¡Ese no era el malo de Spiderman! ¡Ese no era el malo de Spiderman! ¡MATANZA! 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 He jugado con ella, pero no ve a SEM ¡PAL OTRO LOGO! ¡PAL OTRO LOGO! Ralph, cuando tengas tiempo prueba con el OBS Vale, vale, vale Yo luego, en el próximo vídeo que vay a grabar prueba con el OBS Que tampoco tiene buena conexión de internet, ¿eh? No tiene ni fibra, ni el ordenador tampoco es gran cosa Un portátil ¡NOOOO! Oh, te estaba dando vídeo, pero es que ha sido brutal. Bueno, de hecho, el juego lo tengo metido en un disco duro externo, ¿sabes? Eso no tiene nada que ver. De dos cegas. Al por otro por cinco. Oh. ¿Se recupera tan rápido vida ese tío, macho? Vale, a mí no me vale de nada grabar los vídeos a 1080p, si luego los puedo editar a 1080p. O sea, los podría grabar ahora mismamente a la menor calidad y luego editarlos a la mayor calidad. No, pero eso pierde. Eso pierde mucha calidad. Ah, vale. Bueno, pero si los grabo a 720p como en la Play y luego al editarlos los pongo así, pues me valdrá. Ahora, y luego lo mirad, vamos a centrar en el vídeo, tío. Vale, vale. 3-1, señores, 3-1. Vamos, esto está ganado, gente. ¡Tengo spray! Está chupado. Si le pinto a alguien en la cara con el spray, si acaso dejarán... Woodry, tú tienes que comprarte el Overwatch, ¿eh? Woodry. Sí, a mí me gustaría el Overwatch. Tienes falta 30€ en Instagram y antes de que se acabe, porque tarda una semana en acabarse, cuando a cada vez que lo ponen, ¿eh? Es la versión Origins, que te trae skins y cosas guapas. Ah, vale, pues yo me la voy a comprar hoy mismo. Para los que no visteis el vídeo de Alex, vuelvo a decir que no me pagan ni InstaGaming ni Overwatch. Pero no porque yo no lo pida, ¿eh? Me han dado correos a ver si me pagan, que dicen que... Bueno, todo es al centro. Vamos. A ver, a mí me han pedido patrocinar Coca-Cola. ¿Qué no? Eso no es correcto, ¿eh, Tim? Espera, espera, espérate, que te curo. Ah, me muevo en el mismo. Espera, tengo que disparar. Gracias. ¿Te imaginas yo protagonizando Coca-Cola en un bote de Sprite? ¡Uuuuh! ¡Ja ja ja! Coca-Cola en Sprite, el nuevo invenso. ¡Qué mala filler! ¡Cuidado que nos están quitando el punto! ¡Uff! ¡Me han matado! ¡Miranza y eliminación! ¡Una ahí, una ahí, una ahí, una ahí, una ahí! ¡Ja ja ja! ¡Tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti, tengo la ulti! ¡Tengo la ulti y no mato una mierda, tío! ¡No mato una mierda con la ulti! ¡No mato una mierda con la ulti! ¡Oh, no! ¡Mataron a Thorvald! Vale, se me ha... Hay algún momento que se me ha bogeado bastante, ¿eh? Bueno, de verdad que... Creo que somos un equipo... ¿Lo llamaríamos el Team Marine? ¿El Team Marine? Team Marine de Dope Ring, güey. ¡Aja! ¡Uff! ¡China! El mejor equipo, los Inmortales, los Inmortales. ¡No, pues! Bueno, los Inmortales... ¡La Compañía Easy! ¡Siete veces! ¿Habéis visto la serie Hermanos de Sangre? ¡Eh! ¡Sí, yo sí! ¡Somos la Compañía Easy! ¡Easy, DC! ¡Easy! ¡Easy! ¡Uy, me mataron! ¡Uy, me mataron! ¡Llevo 32 Inmigraciones por la tía esta, eh! ¿Quién sale y ha vuelto? Bueno, ahí va. ¡Uuuuuh! Lo que no entiendo es para qué vale la última tía esta. Bueno, algo valdrá. ¡Bien! ¡Ah, y la perdimos! Yo digo, bien, pensé que la habíamos quedado. ¡Bien! 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 Ahí está el healer, el healer primero, ¿eh? ¿Ya lo habéis matado? ¡Sí! ¿No lo habéis dejado ni respirado, pobre healer? La tarea realizada por un AI-8. ¿Cuántos son? ¡Siete más uno! ¡Age! ¡Age con H! ¡Vale! ¡Todo encaja! ¡Age con H! ¡Todo encaja! ¡De aquí que no se mueva este carrito, ¿vale? ¡A la orden! ¡Healer! ¡Ahí viene el healer! ¡Hay que matarlo! ¡Y ese también! ¡Vale, vale! ¡Ese también! ¡Vale! Os juro que se os ha escuchado súper mal. Creo que es el lag que me está dando y no voy a poder ni subir. ¿Vos más de ahí lejos? ¡No me va a costar de ahí! Mientras lo suba yo, no pasa nada. ¡Jaja! ¡Ay van tanque ya! ¡Hombre, que no se pierda nada! Depende de cómo va. Si va súper lag que no se puede ver, pues no lo subiré. Pero si va a lag normal, pues sí. Quema, quema, quema. Quema, quema, quema. Es como cuando sacas un pastel del horno. ¡Que vienen por detrás! ¿Por detrás? Cuidado señores, se mueve el carrito. Se mueve el carrito. Se mueve el carrito. Viene otro. ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo en Discord? ¿Alguien se ha desunido? Ha sonado antes sí, pero no sé. Yo no sé por qué me lo suena. A mí me acaba de sonar ahora el Discord o algo, no sé. No, no, estamos los cinco. Vale, vale, vale. Vale. No sé, de verdad, hay veces que me sorprende cómo soy tan bueno. Sí, y a mí también me pasa. Os lo habéis preguntado. ¿También te pasa que te sorprendes cómo soy yo tan bueno? Pensaba que me pasaba solo a mí. Pero si tú también te sorprendes que soy bueno, me quedo más tranquilo. Me quedo sin jugar al otro. Knoll. ¡Gracias! ¡No! Me quedo viva. Me quedo muy pego. ¿Cuidado, cuidado, cuidado? Yo lo estoy pensando es, antes mis videos no iban en la, o sea, he grabado videos en el... ... o sea, he grabado videos en el canal... ... de... con Actio. ... y no me iba en la. 10, 9, 8, 7, 6, 5 Este es el Chaparrito 3, 2, 1 Yo voy a apurar Defensa exitosa No lo movieron, señores, no lo movieron Este es el último punto que tomamos Vamos a tratar de coger el punto y se acaba Vamos a intentar ¿Cómo se llama el personaje? En serio, ¿cómo se llama el personaje? El tuyo se llama... Maeve, no, Maeve. Quizás, quizás, Maeve, ¿no? Sí, Maeve. Eso, editadlo, por favor. Maeve no era una canción. Maeve no era una canción. Pues yo, la de quizás. 3, 2, 1. Yo también tengo el caballo negro. ¡Eh, viejo! Llevo un caballo negro y con pelito blanco. ¡Hala, qué racista, tío! Yo tengo un caballo diferente. ¡Caballo loco! No, mi caballo es especial. Porque es especial. Ahí viene el chaparrito. ¡Oh, el roba baja se ha vuelto! ¡Que me quemo! ¿Dónde estás? Esquizo, voy para allá. Quédate conmigo, por favor. A ver cuando vengas. ¡Me muerto! Quédate con mi hijo. Nos quitaron el punto, señores. Me he muerto. Oye, una pregunta. Si yo canto... Si yo ahora mismo me pongo a cantar, ¿Saltaría el copyright de lo bien que canto? ¿O explotaría el PC de lo mal que canto? Es posible que sea la opción 3. Vale, la opción 3. Que te silenciemos todo lo que él dijo. La opción 3. Señores, perdimos el punto. No me gusta ser negativo. Acá lo veo. ¡Vamos, venga! No me gusta ser negativo, pero... Objetivo perdible. En este momento estoy en conversación... No me interrumpáis que estoy en conversación con el equipo contrario para ver si me contratan. Cambio de equipo. Cambio de equipo. Cambio de equipo. ¿Cómo que cambio de equipo? Mira, le estoy dando por detrás. Venga, 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 venga. No dejes, no dejes. ¡Hala, al otro! Es que te gusta, eh, vicioso. Sí, 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 aquí. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, compañeros! ¡Chaparrito esto! Yo me quedo detrás. Franco tirador. Franco tirador. Muero. ¡Uy! Me está moviendo, eh. Si, saqué el healer. Ya. Ya nos están. Llevo 18 eliminaciones. Perfecto. Yo estoy desde aquí vigilando, eh. Vale. Como no viene nadie, pues... Vamos para allá. Me gusta estar aquí. ¡Es que seguro me! Espera, deja de saltar. No te... ¡No, no, no! Es que si me vas a saltar me matan. ¡Me ven! ¡Déjate de saltar y me matan! Es que si te pones detrás no te... No, juro al de delante en vez de al de atrás. ¿Me está diciendo a mí, o? Gente, es que hizo vos no me cura. O vosotros lo habéis visto, sois testigos. Me ha vuelto loca. Estaba mirándote viviendo. Bueno, me has saltado. Es por la religión de ella que le prohíbe curar. A todos los que te miren en 8. No, 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 no. Pero que no soy con 8, es con H. Jajajaja. Jajaja. 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 Oye, una pregunta. Si tuvierais un hijo, ¿cómo le llamaríais? Jajaja. 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 que no vi lo que haces malo el chiste no mira aquí va un chiste muy malo uy nos han empatado señores esta la perdimos esta la hemos perdido os voy a contar un chiste muy malo papá tu porque te casaste por la iglesia o por el juzgado por idiota voy a voy a esperamos permiso voy a silenciar a Raul un momento si te compras el Overwatch Raul te le silenciamos vamos a vamos a por el punto señores que esta gana ganamos tenemos que ganarla hoy tenemos que ganarla cual es nuestro oficio zapatero zapatero jajajaja vienen por aqui señores eso parece un lobo a por el healer por el healer oh empatado digo mandrobo lo ha bajado mandrobo lo ha bajado mandrobo lo ha bajado una compañero te ayudo un poco Oye, pues al final te acostumbras a jugar con lag, ¿eh? Al final le consigues el punto bonito, ¿verdad? Ahí estamos. Hay que minar siempre todo por el lado bueno. ¿Cuál es el lado bueno? ¿Por detrás o por delante? El de lado. ¿El de lado? ¡Hala, el otro! El izquierdo. El izquierdo. ¡Ah, no, no! ¿A gustan los colores? Ey, pero admitir que os ha gustado el chico. ¡Alboroto, una y ocho! ¡Alboroto, una y ocho! Admitir que os ha gustado el chiste, ¿eh? Gente, atended, atended, de verdad, atended. Miren, con maíz de nivel uno, atended. ¿Otra vez? ¿Y eso que tengo? Coger palomitas, chaval. ¡Gloria! Vale, 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 vale. Yo cojo la cabeza del pendrive. Ha estado bueno la partida, me ha gustado. ¡Tres! Ya, está bueno, está bueno, está bueno. Hemos ganado. Y en el top 4 están... Bueno, chicos, pues voy a dejar este video aquí porque veo que me está pegando unos lagazos que no flipas. Estamos todos menos Rals, pero Rals, no te han puesto en el top 4 por el chiste. Sí. El juego te ha reportado. De hecho, somos 8. ¿Hola? ¿Hola? Pero voy a hacer una llamada. Hola, compañías de Hi-Red, si mañana mismo voy a sus oficinas a quejarme. Mira, de 10 personas llegaste número 11 por el chiste. Me hago en todo, tío. Bueno, señores, nos hemos divertido muchísimo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Nos vemos en el siguiente video, porque aquí me está pegando un lagazo que lo flipas, así que voy a despedir el video ya, ¿vale? Eh, suscribiros, eh, dad like si os ha gustado, suscribiros si queréis. Y bueno, pues, adiós. Chao. Despediros, chicos. Adiós. 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 Chao. Chao. Chao.